Tres nuevas novelas turcas invierno-primavera 2022 Hoshkel Giniza, turcaditos, les dejo esta pequeña lista de nuevas novelas turcas que vienen para este inicio de 2022. Tendrán buenísimos actores y les dejo los detalles. ¡Comenzamos! Número 3. Birgeche and Susun. De repente una noche. Una novela turca que ya es muy esperada y la protagonizará uno de los actores más populares y exitosos, Tolga Charitas, a quien vimos por última vez en pantalla en la novela Arıza, donde trabajó al lado de Aysa Aysin Turan. Una interesantísima historia donde Tolga Charitas interpretará a Kadir Saruhanlu. Él es el hijo de Emir Saruhanlu. Kadir tiene un gran conflicto con su padre y se opone a sus decisiones. De repente él muere en un accidente aéreo, el cual cambiará dramáticamente la vida de sus hijos. Al parecer también está confirmada la actriz Hapsanur Sanyaktután, quien hará el papel de la hermana de Kadir Saruhanlu. Otro dato importante es que tendrá como guionista principal al mismo que escribió la serie Chukur o el Pozo, Gohan Horsun. Una producción de Ayapun y será transmitida por el canal Show TV. Número 2. Yesilva de Nunkusu. La hija del Valle Verde. Esta será seguramente una lindísima serie turca. Una adaptación de la novela canadiense para Netflix Anne with a Knee, y que a su vez es basada en la obra clásica de literatura de 1908, Anne la de Texas Verdes. Y nuestra queridísima actricita turca Berengo Kildi será quien dará vida al personaje principal. La historia trata sobre una excepcional e inteligente pequeña llamada Anne, que tras quedar huérfana comienza a vivir con una mujer solterona y su hermano, quienes la adoptan. Sin embargo, la directora del orfanato cometió un error y Anne se siente devastada cuando se entera que estos hermanos querían un niño para ayudar en las tareas de la granja y no una niña. Ya se ha anunciado el inicio del rodaje y aún no tiene una fecha exacta de estreno. Número 1. Son Nefesime Kadar. Hasta mi último aliento. Novela turca que se proyectará en Fox TV, que nos sigue decepcionando con tantas cancelaciones, pero bueno, esperemos esta serie sea la excepción. Y será protagonizada por la bella y gran actriz Nurgul Yesilchay. Los emocionantes hechos ocurrirán mientras un oficial de policía con problemas psicológicos investiga un caso de desaparición. En el elenco principal también tendremos al actor turco Emre Kinnay, quien hará el papel del compañero detective de Nurgul Yesilchay. Una serie dramática y de detectives que al parecer será transmitida para las primeras semanas del 2022. Y de nuevo mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos. ¡Guruchurus!